¡De Bancas a Mujeres! ¡Ey! Regresó la sabrosura con Junior Castrellón y la orquesta La Fusión Music ¡Bueva! El Cazamujeres me dice mis amigos Porque tengo novia en cada municipio Muchos me preguntan cuál es el secreto Se los voy a contar, preciso en estos momentos Yo las hago bailar, yo las hago gozar Yo las hago feliz, yo las hago cumbiar Yo las hago bailar, yo las hago gozar Yo las hago rumbear, yo las hago cumbiar ¡Epa! Por eso me llaman El Cazamujeres Por eso me dicen El Cazamujeres Por eso me llaman El Cazamujeres Por eso yo soy El Cazamujeres Compadre Gerson Reyes Y Donito Belandia ¡Gócenlo! ¡Bueva! ¡Ey! 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 La vida sin mujeres no tendría sentido Por eso es que todas merecen mi cariño No importa que sea gorda, flaquita o bajita Yo siempre les ofrezco lo que ellas necesitan Yo las hago bailar Yo las hago gozar Yo las hago gozar Yo las hago feliz El Cazamujeres, por eso me llaman El Cazamujeres, por eso yo soy El Cazamujeres Oye, César Rojas, báilalo Y esto es pura sabrosura Por eso me llaman El Cazamujeres, por eso me dicen El Cazamujeres, por eso me llaman El Cazamujeres, por eso yo soy El Cazamujeres Y la rumba es pa' amanecer Báilalo, báilalo Chau, chau, chau